Hola que tal, bienvenido a DARTEC TV, una nota bastante rápida porque el Galaxy S10 en la versión de Estados Unidos o la serie de Galaxy S10 de hecho como mencionan aquí en Punica Web en Estados Unidos está recibiendo One UI 2.5 tanto en dispositivos desbloqueados entonces importaste tu dispositivo de los Estados Unidos sabes y está liberado pues puede que te llegue ya en estos días la actualización y en algunos de los operadoras que manejan allá como Comcast, Sprint, Affinity Mobile también está recibiendo la actualización del Galaxy S10 Plus y también está llegando a los usuarios de Boost Mobile entonces si tú tienes un Galaxy S10 y lo importaste de Estados Unidos con alguno de esos operadores y ya lo desbloqueaste pues lo más probable es que te llegue ya esta actualización a One UI 2.5 en el Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y si eres de Estados Unidos y de alguna manera llegaste a este video por favor suscríbete al canal aquí ahorita está el botón rojo dale click y activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos aquí en DARTEC TV subimos videos de noticias, de unboxings, de reviews y en este caso fue una noticia sobre el Galaxy S10 y One UI 2.5 para este mismo equipo el Galaxy S10, S10 Plus repito para los equipos liberados y para algunos incluyendo Comcast, Sprint, Xfinity Mobile y también para Boost Mobile entonces esa es la nota, espero te haya gustado, espero te haya informado, si fue así dale like y nos vemos en un próximo video